hoy sí no hubo problema verdad excelente y fíjense que nadie usó la cuenta ayer entonces ya me averiguaron eso diría yo entonces a saber qué fue el problema zoom no nos quería dejar trabajar pero hoy sí ya nos va a dejar trabajar bien ok so how are you doing cómo están cómo se sienten hoy no está lloviendo fuerte aquí no está lloviendo no está en sus casas voy de camino está lloviendo está lloviendo aquí ni siquiera se ve ni siquiera se ve amenazado ni nada así que ojalá está lloviendo no verdad ojalá que así se mantenga por lo menos para la clase ya si quiere dormir cuando ya quiere llover cuando vamos a dormir excelente para dormir bien tranquis solo que no sé ustedes pero yo cuando está lloviendo y es de mañana como que la cama no me quiere dejar salir buenas noches hola good evening sonia so welcome guys to the class creo que ahora tenemos un poco más de participación veo más cámaras encendidas del inicio creo que hoy sí vamos a atender a zara así que welcome to the class zara esperemos que hoy todo vaya bien verdad y que tengamos una clase bastante participativa participativa con todas y todos ok so vamos a empezar como dice zara de que iniciaron las clases hasta hoy me siento ya en lo que debo en lo que debe cabal yo siempre la escuchaba participar en las clases antes y ahora decía que estará pasando pero no es porque estaba ocupada pero ya es que no libre hoy gracias que nos la prestan un ratito ok you guys vamos a empezar con el attendance ya saben cámaras encendidas creería yo que ya tenemos eso listo verdad porque saben que es parte del requisito de la beca yo voy en camino y el carro está oscuro ok luz la tengo encendida pero usted va manejando no por eso en el oscuro igual no se ve no 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 yo le decía que se iba manejando en el aspecto de que no quiero que vaya a chocar o algo excelente gracias luz cuando llegue a su casa pues lo enciende verdad gracias a las demás personas que tienen su camarita encendida y voy a empezar con la attendance recuerden que solo se enciende micrófono cuando vamos a decir I'm here de lo contrario micrófono apagado para no salir en un meme por ahí empezamos Ana Gradis Muraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamiles Lucero Pérez I'm here the chair Claudia Lisset García Recinos Concepción de Los Ángeles Quintanilla Concepción de Los Ángeles Quintanilla I'm here the chair excellent Hazel Ruth Melara Rivera I'm here hoy se queda conmigo Hazel hoy se queda conmigo verdad yes excelente bien José Arnaldo Corea Joven si José Arnaldo no está Ok, Karen Estela Nieto Rodríguez, I'm here, Carla Patricia Pineda López, I'm here, Luz Angélica Muñoz Pustillo, I'm here, Magdaleno Escalante Orantes, Mario Sergio Sánchez Sánchez, I'm here, Reina Guadalupe Rivas Ventura, Sara Ivette González García, I'm here, I'm here, Estefany de la Paz, Laya Serpas, Teresa Ivette Ramírez Castillo, I'm here, Vanessa Estefany Dimas Vázquez, I'm here, Yanet Filomena Pinto de Vargas, I'm here, Bienvenida de nuevo, Yanet, Thank you, Yesenia Elizabeth Cercamo Serrano, I'm here, Excellent, and Judy Araceli Cuellar de Hernández, Judy no está, oh my God, otra vez le estará dando problemas internet, ojalá que no, bueno, so, thank you guys, por esas cámaras encendidas, gracias por encender el micrófono a tiempo, cuando corresponde, eso ayuda mucho con el proceso de sus becas, y si en algún momento hay supervisión, pues recuerden que esta clase quedan grabadas, entonces si alguien de InstaFort entra a ver las clases, y pues no ve su participación, hay un problema, ok, so, vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿Qué era la clase del día de hoy, a ver si alguien me recuerda qué logramos ver? Era el mismo tema que anteriormente habíamos estado viendo, ¿qué era? How much and how many? Ajá, utilizábamos el how many para cosas contables o incontables. How many para cosas contables o incontables? Incontables. ¿Y how much? Incontables. Ok, bien. Y vamos a ver el tema aquí, un segundito. No, disculpad que ya ando alergias a más no poder, pero no. Ni siquiera está bien. Ok, so, tenemos videoconferencia number five, ayúdeme a leer el tema, please, Yesenia. Eh, simple present. Diga conmigo, simple present. Ah, simple, simple present. Review and practice. Review and practice. Thank you very much, Yesenia. Yes, excelente. So, la fecha del día de hoy. Tenemos Wednesday, twenty-fifth. Ok. A ver, a ver, le voy a poner aquí mute porque ya me están apareciendo ahí unas cositas que yo no quiero oír aquí en el audio. Ya, si es una mala palabra, dígame. Ese, Judy no, no, no se puede conectar. A ver, estoy intentando y no puede. Yo creo que Judy es problema del internet, Sonia. Oh, va, ahorita le voy a decir. Sí, es problema del internet porque siempre ella tiene el mismo problema. Va. Ok. So, it's Wednesday. Today is Wednesday, August 25th, 2020. Right? 2020. Ajá. ¿Qué tal el reto? ¿Qué tal la práctica? Quiero ver esas caritas así como, ah, no. Vaya, voy a leerlo yo una vez, así como ayer. Y de hecho, yo ahora todo el día le ando en la cabeza. Así que, si ustedes le pasara así, mejor, ¿verdad? Porque lo practican más. Dice, she sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells on shore. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells. Right? Y en la primera clase nos habíamos aprendido. She sells seashells by the seashore. Right? Ahora, íbamos del reto de seashells she sells are seashells I'm sure. Ahora, ¿alguien que lo haya practicado y cree que lo puede decir completo? Bueno, pero no se peleen, pues. I practice, teacher, but I'm not sure to say good. Try, try, just try. Okay, let me try. She sells seashells by the seashore. Uy, 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 vamos aquí. Seashore me dijo aquí, aquí es seashells. 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 Uh, okay. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells. Seashells, excellent. muy buen intento very good Luz can I try como can I try yes you can try ok ok she sells sechales by the sechales the sechales are sechales I'm sure so if she sells sechales by the sechales then I'm sure she sells sechales excellent good job excellent bien solo dejemos el shells como un no como un cha ok shells shells bien good job Magdaleno excellent good job and thank you Luz también alguien más que no les dé pena penas no intentarlo no ok bien solo voy a decir una vez más para que que lo practiquen she sells seashells by the seashore the seashells she sells are seashells I'm sure so if she sells seashells by the seashore then I'm sure she sells seashells seashore shells difícil yes yes yeah I know so repito para que lo vayan a practicar she sells seashells by the seashore the seashells she sells are seashells I'm sure so if she sells seashells by the seashore then I'm sure she sells seashells cuando empezamos con un tongue twister creen ustedes que lo importante es la rapidez o la pronunciación al iniciar pronunciación correcto pronunciación no intente hacerlo rápido no así como dice no intente esto en casa right o si no si no es un profesional no intente esto entonces si usted no es un profesional de inglés no intente ir she sells seashells by the seashore the seashore she sells are seashells I'm sure so if she sells seashells by the seashore then I'm sure she sells seashells porque puede ser que diga otra cosa y boom se le aparece un chamunco y usted no quiere eso verdad so mejor ir despacito y bien pronunciado después agarramos velocidad que es lo que va importando importando ok so vamos a practicar un momento y vamos a practicar con nuestros compañeros y nuestras compañeras pero no vaya a ir a vaya así lo digo y usted diga she shall she shall she shall she shall she shall she shall y su compañero bien lo dijo bien no no lo dijo bien ayúdele el compañerismo es ayudar también no hay así como lo dijo voy a ver cómo lo va a decir si la teacher le pregunta right no ayúdense que ese es el propósito de los breakout rooms ok consejo para aprender este tongue twister fíjense en la palabra que está diciendo no la confunda con la palabra que viene que eso es lo que nos suele suceder so good vamos a practicar un momentito ya escucharon el gecko también está practicando let's go ok un peel y y e y y y y y y y y Hola, Judy. ¿Me puede escuchar? Hola, Judy. Mi inter me está fallando de nuevo, que está lloviendo otra vez. ¿De verdad? ¿Sí? Está lloviendo y aquí no está lloviendo para nada. Eso le decía yo a la compañera, que yo creo que su inter es el que está fallando. Sí, que está lloviendo y como acá no hay un internet satelital por la zona, entonces me comparto de un teléfono a otro y ahora me estoy compartiendo de un claro y posiblemente la señal no funcione muy bien. Ok, bueno, pero los minutos que pueda estar ya son minutos que le cuentan, ¿verdad? Los minutos que pueda estar ya son minutos, ¿verdad? Gracias, teacher. Voy a mandarle un break room. Ojalá la deje entrar. Si no, se viene aquí a la sala principal. Están practicando ellos el tongue twister. Si usted puede, ahora, mi consejo sería, apague la cámara porque a usted sí le voy a dejar que la tenga apagada porque con la cámara apagada el internet es más estable. Ok, así que apaguemos la cámara y veamos si podemos practicar así a ver si el internet le permite eso. Ok, teacher, thank you. Apague la cámara ahorita antes de entrar para ver si la deja, ¿sí? Tal vez así. Ya la apague, teacher. Thank you, teacher. Gracias. 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 No, she sells seashells, no, 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 el primero, el primero, she sells, a ver, a ver, a ver, a ver, pausa, 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 she sells seashells, she sells seashells, no, she, 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 she sells seashells, no, 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 seashells, no, she sells, she sells, se lo voy a escribir aquí en el chat para que le quede claro ahí es así así no dice lo que le escribí lo que le escribí, mire ajá, por eso no, dice she sells she sells she sells ahí dice, ahí va agarrando forma ya she sells she sells algo así ok, another time empezamos otra vez hoy voy otra vez yes es she sells she sells by the seashell the seashell she sells are she sells I'm sure so so if the seashell she sells by the seashell then I'm sure she sells she sells she sells super bien como que ya no le cuesta mucho la coordinación ¿seguras que es super bien? ¿por qué no le ha escuchado al principio? no en las she 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 sells by the seashell she 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 sells she she sells she sells she sells she sells by the seashell she sells you say I'm sure she she sells she sure sells she sells en esa palabra de sells tienen problemas porque me dicen siempre la h ese es con s nada más es sells sell sell yeah sell van a en la is ok ok quien va Ana Gladie va si Ana Gladie o si ella no puede alguien más voy yo la que sigue si si es que casi no les escucho ah pues le toca me toca ok si ok lo digo otra vez yo entonces denle she sells she sells by the seashell they she sell she sell art she sell I'm sure so is she sell she sell by the seashell she sell and she then p she that she i i Gracias. Ustedes saben, yo sé que sí nos estábamos equivocando, ¿verdad? Así que yo cuando escuché ya un par dije, bueno, les voy a mandar a llamar para explicarles un par de cositas. No todas las palabras en el Tongue Twister inician con SH. Hay algunas que empiezan con la S. Entonces no es she shells, seashells, es she sells, sí. Ok, she sells seashells. La otra donde decíamos, decíamos she sure. Y hoy no dice she sure, dice sea sure. Sea sure. Entonces hay que trabajar un poquito la conciencia de eso. A mí no me interesa que usted vaya, she sells seashells by the seashore. Ok, a mí me interesa que usted vaya, she sells seashells by the seashore. Y si tiene que hacer un énfasis en eso, hágalo, hágalo, seashore. No va de rapidez porque si usted me dice she shells, seashells, digo el de she sure, debe decir no, 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 ¿qué es eso? Pero si usted me dice she, espérame, teacher, ahorita veo la otra, sales, la otra es sales. She sells seashells. Seashells. Ajá. She sells seashells. Bien. By the sea, sea, ahí no dice she sure, teacher, no, dice seashore. Sería she sells seashells by the seashore. Que me lo diga consciente de lo que está diciendo es mucho mejor a que me lo diga rápido y diciendo la she donde no está la she y diciendo cosas así como like, I don't know. Ahí sí se le va a aparecer el chamuco, you guys. O no, hay que practicarlo bien. Ok, so now vamos a trabajar un poquito. Bueno, no sé si alguien después de esa práctica quiere decirlo. Así, consciente, no importa que usted, o sea, yo sé que tienen pena y que vienen con pena de allá, pero si no quiere decirlo rápido, no hay problema. Que lo diga bien pronunciado, palabra por palabra, que es lo más importante. Ok, entonces si alguien quiere participar, es libre de hacerlo. ¿Alguien? No. Beatriz, excelente Beatriz. Very good. So Beatriz wants to say it. Bien. ¿Le comparto a pantalla Beatriz? ¿Sí? Por favor, Ticha. Excelente, ahí está. Vaya. She's are seashells by the seashore. She's are seashells by the seashore. She's are seashells. She's are seashells. She's are seashells. I'm sure. So if she's a seashells. She's are seashells. By the seashore. ok la pronunciación si va un poco bien solo fallamos en decir las s al final de las palabras como she sells pero de lo contrario todo excelente ¿alguien más quiere practicarlo? Judy excelente voy a ver tal vez no me falle el interpicha she sells seashells by the seashells seashells the seashells she sells are seashells seashells I'm sure so if she sells seashells by the seashells then I'm sure she sells seashells la última palabra shells shells ok yes very good excelente ahí vamos poquito a poco y si le iba costando a la compañera pero si si iba haciendo el esfuerzo de pronunciar las palabras y cada palabra como es bien entonces al inicio me va a costar me va a costar y mi cerebro lo va a pensar y me voy a quedar como que no entiendo yo ya estoy frustrado ya no sigo pero así pasa lo mismo con los bebés el bebé no empieza a decir palabras completas de la nada dice palabras cortadas que uno se queda con que dijo el niño pero el niño quiso decir otra cosa la niña quiso decir otra cosa verdad no hablan perfecto no hablan perfecto así que así vamos nosotros ahorita con el English ok pero lo importante es que usted quiera practicar y así como las compañeras lo hicieron en este momento hacer su mayor esfuerzo para poder decirlo que es lo más importante déjame un segundo porque mi ventilador ya está demostrando su pobreza ya está temblando ya quiere reemplazo dice ya me está vigilando el próximo pago pero no le voy a dar el gusto ay no en serio bueno con tal que ustedes no lo oigan pero yo ahí sí estoy escuchando el clic clic ok bien vamos entonces a seguir trabajando en el book vamos ahora terminamos ayer con la page 16 vamos a empezar ahora con la page 17 ok so let's go to page 17 here dice instructions read the sentences and fill in the blanks with blanks significa espacios en blanco o espacios libres blanks read the sentences and fill in the blanks with many or much quiere decir how many or how much entonces el number one tenemos money is in a bank nosotros con money es algo que se cuenta o no se cuenta o sea se puede contar en papel pero no es tan contable right no se cuenta porque el dinero no lo tenemos no tenemos una cantidad específica entonces es how much money is in a bank yo completo la oración y escribo how much money is in a bank ok how much money is in a bank and number two paper se contará el paper no o no se contará el paper no lo voy a dejar a discreción de ustedes y vamos a trabajar en esto rápidamente en el break room solo unos minutitos cinco minutos máximo y volvemos luego de que terminen de hacer how much y how many por favor hagan pronunciación ok le voy a dar pronunciación de las demás palabras que no son how much y how many verdad para que ustedes puedan ir allá y hacerlo de la mejor manera paper paper así se pronuncia esta paper does a printer printer need hours a day does he work information information is on the internet porque decimos the internet y no the internet por la palabra con la letra ajá excelente days a week do you rest employees does your company have okay so let's see ahí está ahí está y i i i i i i i Gracias. 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 Comienzo con la una yo. Uh-huh. How much money is in a box? Si quieren yo la otra. How many paper does a printer need? Luego la otra yo era. Seguro es que how many is in a box? Es que entendimos como cuando lo que necesitaba. Ah, bueno, pero como no conocemos la cantidad de papel. Sí, porque yo nunca cuento lo que necesita la impresora. Quizás tiene razón. O quizás. Yo sé como una resma por lo de resma en hojas. Ajá, el papel ustedes lo pueden contar en resmas, lo pueden contar en hojas, lo pueden contar en pedazos, pero el papel en sí no, verdad? Entonces utilizamos una medida para contarlo. Entonces sería. How much? How much? Ah, ok. Much. 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 Chau. ¡Que necesito! ¡ ¿Cuántos días a week do you rest? ¿Cuántos lleves a los trabajadores aquí? ¿Cuántos empleados aquí? ¿Cuántos papeles o cuántos papeles? El papel lo podemos contar en hojas, lo podemos contar en redes más, lo podemos contar en pedazos. Pero el papel en sí, si yo no tengo una de esas medidas, ¿se puede contar? No. ¿Cuánto? Entonces sería ¿cuánto? Correcto. Así como las tenemos están bien, ¿verdad? Lo que podemos hacer ahorita es como que practicar cada uno, ¿verdad? Decirlo una por una para que podamos practicarlo. Sí. Ah, pues. Siguiente. Ok. ¿Alguien más? Sí. No. No. Sí. Gracias. Bueno, ahí tengo la duda de si es how many o how much. Ahí está la profe. Pregúntale. ¿A dónde? On the printer. El papel se puede contar por hojas, por resmas, por páginas, por pedazos. Pero el papel en sí usted lo puede contar. El papel en sí lo puede contar. ¿Cómo? No, así no. Por ejemplo, decir un teléfono. Un teléfono necesita una medida, ¿verdad? Porque sabemos que es un teléfono. El papel sí necesita de medidas para ayudar a medir cuánto es, pero es incontable. Entonces sería, ¿correcto? Y si quiero responder un rollo, ¿cómo puedo decirle un rollo? ¿Un rollo? Un rollo. A little bit. A little bit. A little bit. Yes. A little bit. B-I-T. Bit. Bit. B-I-T. Eso es un poquito. Pero si quiero decir un montón, a lot. Y ahí aplica a few, ¿o no? No, few no, porque few es y es contable. Porque few es un par. No entendí. Few es un par. O sea, un par de algo. Como a few doors. Un par de puertas. Un par de puertas, un par de teléfonos. A few. Entonces no podemos decir a few con algo que no se cuenta. ¿Cómo no podemos decir a un par? Ah, yo quiero un par de agua. Un par de botellas de agua, un par de vasos. Pero no puedo decir un par de agua. O algo de agua. Algo de agua, ¿verdad? Entonces así como no puedo decir un par con el agua sola, sin decir la medida, no puedo decir tampoco un par de papeles. Puedo decir a few sheets, que es hojas. Puedo decir a few. Así sí. Eso. Ok. 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 Ajá. Hab. Hab. Sí, ahí termina. Hab. Hab. Ahí termina. Sí, ahí termina. Hab. Una pregunta, teacher. Dígame. Donde dice employers. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Employee. Employees. 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 Number one is how much money is in a bank. Number two. How much. Ahí me cuesta. Paper. 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 That's. A. Piter. Neat. Piter. Neat. Printer. El papel se puede contar por hojas, por páginas, por pedazos, por fardo, ¿cómo se le llama eso? Resmas. Pero no se puede contar solito, ¿verdad? Necesita una medida. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuánto? Correcto. ¿Cuánto? Paper. 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 That's what printer need. Gracias. 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 A ver, les tengo aquí una imagen que va a hablarles cómo identificar cosas que se cuentan y cosas que no se cuentan, porque creo que estamos teniendo un poquito de problemas con ello. Así que les voy a explicar un poquito eso antes de continuar con la siguiente parte. Tenemos divididas las cosas, igual que en el español, en cosas que se cuentan y cosas que no se cuentan. No me refiero a cosas de la vida que usted cuenta y que no puede contar, sino que me refiero a cosas tangibles o no tangibles que son contables e incontables. Por ejemplo, ¿el aire es algo que se cuenta o no se cuenta? No se cuenta. No se cuenta. Verdad. Ahora tengo una bien. Ese es bien fácil porque nadie cuenta el aire. Nadie cuenta eso. ¿Cuántas partículas de hidrógeno y cuántas de oxígeno está respirando? Ay, es que hoy respiré un millón de hidrógeno y por eso respiré H. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo es el oxígeno? Solo es una de oxígeno. Estoy hablando como que respiraba usted. Olvídenlo. Ciencias. Nada. Oxígeno. ¿Cuántas partículas de oxígeno respiro hoy? ¿Verdad? Entonces no se trata de eso. Ahora sí, vamos con el agua. ¿El agua es contable o incontable? Contable. Contable por galones, litros. Contable. Contable. Aquí tengo opiniones encontradas. Incontable dependiendo. Dependiendo quizás. Ahí vamos con lo que vaya net. Ahí va. El agua por sí es contable por gotas. Claro, pero usted va a contar las gotas. ¿Ok? ¿Y son con gotas? Y las gotas de hecho son una medida. No es que el agua se pueda contar. ¿Verdad? Así como los dedos de mi mano. Un agua, dos aguas, tres aguas. No se puede contar. Ahora, yo utilizo medidas para que me ayuden a contarlas. Un litro de agua. Una botella con agua. Una bolsa con agua. Un vaso con agua. ¿Verdad? Pero yo no puedo decir un agua. Pero pues sí, un agua, me van a dar una bolsa o una botella o un vaso. Pero no me van a dar un agua. ¿Me comprende? Ahora, pensemos otra. O sea, que las cosas que podemos... Dígame, Vanessa. Perdón. O sea, que las cosas que podemos contar por unidades son las que podemos usar many. Y las que no tienen unidad propia es... Tenemos que usar much. Excelente su comentario, Vanessa. A veces siento que los estudiantes tienen las mejores palabras para explicarse entre ustedes mismos. Yes. Si tiene una unidad contable propia, many. Y si no, si usted necesita apoyarse de otra unidad, entonces utilizaríamos... Much. Much. Ahora, si yo le digo, how much water do you want? ¿Cuánta agua quieres? How much water do you want? Pero, ahora va esto. Si le pregunto cuántas tazas de agua quieres, utilizaría much o utilizaría many? Many. Many, porque las tazas las puedo contar. Yes or no? Yes. Entonces, ahí está la clave para que yo a Magdalena de rato lo veo que está disfrutando. Yo espero que de la clase, ¿verdad, Magdalena? Sí, es que me acordó a los kilowatts de agua. Ah, mire. Esa es otra medida que nos enseñaron. Quiero ver, fue el gobierno pasado. Sí, fue el gobierno pasado, ¿verdad? Yeah. No, no, fue el anterior, el anterior al pasado. El profe Serén fue. Pues sí, pero el pasado fue Serén. El anterior, yes. Ah, pues sí, loco estoy, el anterior, eh. Ya le están afectando los kilowatts de agua. Yes, yo me acuerdo, yo me acuerdo, eso es cierto. Fue, fue muy interesante, así que si tienen otras medidas que nosotros no conocemos también, ¿verdad? Pero son medidas, yes. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. El arroz, vamos a eso también. El rice, rice, es algo que se puede contar o no se puede contar. En ninguna receta dice ponga 500 granos de arroz, granos de arroz. No dice, ¿verdad? Y usted, uno, dos, tres. Híjole, me equivoqué. Uno, dos, tres. Usted no, así, ¿verdad? Usted va por tazas, usted va por gramos, como dice la compañera, usted va por libras, ¿verdad? Yes. Entonces, si yo utilizo una medida, no se cuenta. ¿Verdad? Si es unitario, sí se cuenta. Como las horas del día. Las horas del día sí son contables, porque es una medida, una hora, dos horas, tres horas. ¿Verdad? Los minutos son contables también. Hasta en segundos. Se sabe el número exacto de segundos que un día tiene. ¿Sí? Entonces, hay que aprender a identificar eso un poquito con lógica para entender esos contables y non-contables. Les voy a presentar una lista solo para que la tengan en cuenta, que es con respecto a comida. Bueno, mira, aquí tenemos contables y non-contables. Los eggs se pueden contar. One, two, three, four, five. Yes. Incluso las recetas dicen cuántos tenemos que utilizar. Bananas. Of course we can count them. Fries. También podemos contarlas. Dame una papita. Y se lleva tres papitas. Eso ya es culpa de quien las cuenta, ¿verdad? Que se lleva más de las que son. Pero sí se puede contar. El siguiente que tenemos ahí son, bueno, olives. Son, oh, siempre se me olvida el nombre de las olives en español. Aceitunas. Aceitunas. Es que olivas digo yo, pero sí, aceitunas es como se conoce. Exactly. Burgers. También podemos contar cuántas hamburguesas comemos, right? Hog dogs, apples, carrots, tomatoes, watermelon. Puedo contar cuántos como. A ver, los watermelons y los tomatoes todos varían de tamaño, pero sí sé cuándo es uno y cuándo es dos. Eso lo sé. Ahora vamos con los encantables. Que, por ejemplo, tenemos milk, flour, salt, sugar. Todos estos, ham, ham no es jamón, es mermelada. Por eso están las cerezas ahí, ham. Meat, jam, perdón, jam, meat, rice, honey, tea and cheese. Incluso el queso. No se puede contar un pedazo de queso cuánto es. Varía de persona a persona, ¿verdad? Dame un pedazo de queso, gran pedazote. Da un pedazo de queso. Y es uno así. Entonces uno nunca sabe. Entonces el cheese se cuenta tal vez por gramos, por el peso que tiene, pero no se puede contar como tampoco el rice. Ven ahí, ese es un poco de rice. Una cacerola o un plato de rice. Pero no sé cuánto es en específico. Esto es como para que les ayude a medir unos cinco granitos de sal. Pónganmele el arroz nada más. Cinco. Pero si se pasa, ya no, señor. Ya no se lo voy a comprar. Es una pizca de sal. ¿Verdad? Estas cosas, como decía la compañera Vanessa, si existe unidad, la contamos como countables. Si necesitamos una medida, sería uncountable. ¿Ya va quedando un poquito más claro ese tema con eso? ¿Sí? ¿Sí? Excelente. Sí. ¿Cómo dijo que se pronunciaba mermelada? Jam. Jam. Yeah. Ok. Si fuera con J, perdón. Si fuera con H, se pronunciaría ham, ¿verdad? Correcto, pero jam. Jam. Correcto. ¿Y jelly? ¿Cómo? ¿Y jelly qué sería? Jelly es gelatina. Gelatina. Gelatina y mermelada. Ok. Gracias. Sí, bienvenido. Ok, chicos. Ahora sí voy a pasar con la asistencia porque ya es el tiempo. Así que ya saben cómo. Camaritos encendidos. Micrófonos encendidos. Sí. No se escucha mucho el río de mi ventilador en el micrófono. Ya voy. No. Ok. El calor está horrible. Así pasa acá. No sé en los lugares donde ustedes viven. Lleve unos días y después el calor. Ahí está Sonia con el ventiladorcito. Yes. Mi hermano estudiaba en una universidad. Bueno, estudia, pero como ahora todos en línea. Una universidad de San Miguel. San Miguel, ustedes no sé si han escuchado cómo es de caliente. Right. Entonces, él estaba estudiando ahí y él había comprado en Estados Unidos en un viaje que hizo un ventiladorcito. Así como el que me presentó Sonia. Que era recargable y duraba horas. Entonces, él en la clase agarraba su ventiladorcito. Lo ponía así. Lo ponía en el mueble. Pum. Lo encendía y con el aire. Luego, como emprendedor, los compañeros le empezaron a decir. Mira, te lo voy a rentar tanto tiempo. Te voy a dar tanto dinero, pero préstamelo porque ya cuando el calor está fuerte, you guys, uno paga por aire. Por minutos de aire. Bien, vamos con la tendencia. Ana Gladys Muraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Beatriz. I'm here. Claudia Lissette García Recino. I'm here, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Medara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. José, ¿por qué no nos premia con su presencia el día de hoy? Bueno, su presencia, sí. Su imagen. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here, teacher. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Sergio Mario Sánchez. I'm here. Mire, con el apellido de Sergio me iba a quedar como el de Seychelles. Seychelles. Iba a decir Sánchez Sánchez. Ya ya quedó. Ya está ahí el apellido un poco. Ok. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yannet Martínez de Orellana. I'm here. Estefany de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Estefany Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Ahí está, pero no me escucha. Bye. Hello, José. Welcome. Excellent. Teacher, aquí estoy. Ya le puse asistencia. Thank you, Judy. Bien. Anda nuevo look, ¿verdad, José? Ajá. No, no quería enseñar, ¿verdad? Bueno, chicos, voy con esto. Ya terminaron la primera sección de la plataforma. Al terminar la clase, o sea, al terminar mis 10 minutos con Hazel, voy directamente a calificar la plataforma. Así que, porque hoy es la videoconferencia 5, hoy cuenta como que fuera día 5, ¿verdad? Entonces, voy a mandar mi primer reporte de notas esta noche a INSAFORP. Yes. Así que, cuente usted. A partir del momento que terminemos la clase, yo me voy a quedar aproximadamente 10 minutos con Hazel, porque es lo que tengo ahí programado para cada uno de ustedes. 10 minutos me quedo con Hazel, y después voy a calificar. Si usted por algún motivo enorme no lo termina en ese tiempo, le voy a dar todavía de buena gente hasta las 10 y media para que lo envíe. Los ejercicios no son tan difíciles. Se hacen en 3, 4 minutos, vale mucho, ¿verdad? Así que les voy a dar ese tiempo para que todas las personas terminen. Pero para hacer un sondeo rápido, denme una reacción, ya sea carita, mano arriba, lo que sea, las personas que ya terminaron la plataforma. Bueno, la plataforma no, la primera sección de la plataforma. Hazel. Sonia. Janet. Stephanie. Bien, bien. Concepción, excelente. Bien, bien, bien. Yesenia. Good. Good, good, good. Janet, tú. Bien. Yo necesito que terminen esa plataforma las demás personas. Les estoy dando hasta las 10 y media de la noche. Y para que tampoco se acuerden tan tarde. Si además no es tanto, you guys, no es, no es tanto trabajo. Si se ponen a hacer los ejercicios. De hecho, podemos hacer el ejemplo ahorita. Vamos a hacer un pequeño ejemplo rápidamente. No es tardado. O sea, esto es súper easy. Dijo hasta la número 5, ¿verdad? Hasta la sección 1, tarea 5. Tarea 5, no sé. Tarea 5, sí. Sí, estoy revisando. Pues sí, quizás ya la hice. Ok, hasta ahí tienen que terminar. Quizás mi ada madrina, quizás la hice. En la noche. Qué bueno. Excelente. So, si lo hizo ella, dígale muchas. Just thank you very much, dígale por qué habla inglés. So, vamos a compartirles aquí la pantalla para que vean que esto no es nada del otro mundo. Ni es cosa así de ciencia. So, mire, dice I in the morning. Ajá. ¿Qué se hace in the morning? I. Take a shower. Take a shower, ¿verdad? My boss, como estoy hablando de tercera persona, sería? Sense. My co-workers, ajá, estoy hablando en plural. Entonces, my co-workers have meetings on Fridays. The secretary usually, estamos hablando de ella, she, arrives late to work. We never work on weekends. Ajá, miren, ahí está ya el primero. Luego paso al segundo y así rápidamente. ¿Cuánto me tardé en hacer ese ejercicio? Ni un minuto. I don't know, it was fast. Y esto yo, digamos, con ustedes, si les iba preguntando por qué, por la tercera persona, pero si usted lo hace más rápido, bien. Incluso si le toma tiempo hacer el ejercicio y se te tarda un minuto por pregunta, lo hacen cinco minutos. ¿Verdad, Sara? Dígame. Hoy no hay como comentarios en los videos, como nos ponía antes. Cierto, Sara, tengo que hacer eso. Gracias por recordármelo. No, pero no hay. No hay, pero tiene que haber. Tiene que haber. Vaya, pero no. Vaya, pero tiene que haber. Gracias por recordármelo, porque si no, pues a mí me iba a ir mal en la vida. Lo que dijo la compañera es cierto. No, no me puse la tarea. Ajá, la tarea mía, no la hice. So, espérenme, tengo que poner aquí. ¿Cómo se llaman estas cosas? Question. Sí. Le voy a dejar una actividad para mañana. Bueno, para hoy mismo. Si puedo hacerlo hoy mismo, lo hago hoy mismo. Sí, ahí tienen que participar al final de los videos. Ya les voy a explicar cuando ya lo tenga ahí, para que ustedes vayan y lo hagan rápido. Va a ser fácil. Don't worry about that. ¿Tienes más preguntas? O si me quieren acordar de algo, yo no me acuerdo, porque miren, ya viene en mi cabeza. Boom, 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 boom. Nope. Excelente, entonces. Bien. Vamos a continuar aquí con el book. Vamos a pasar a una actividad que es de grinding. Así que van a tener que escribir el día de hoy. Bien. Tenemos aquí, dice, writing. Write a six-line paragraph about the events and activities you and a one co-worker do in your company. Pero como yo lo veo bien complejo, tal vez para ustedes hacer esto, porque tienen que decir las actividades que usted y un compañero hacen en un trabajo, les voy a mandar a trabajar. O lo quieren hacer solos. O lo quieren hacer en grupos o solos. Porque yo lo veo algo complejo, eso de seis líneas, solo de ustedes y alguien más. Si no me dan una opción, entonces yo voy a tomar la opción. En el grupo. En el grupo. Vamos a hacer, vamos a, con la teacher. Ah, sí. Yo quiero en el grupo y que en mi grupo vaya la teacher. Please. Nada, pedimos. So, vamos a hacerlo en grupos y se van a imaginar que ustedes trabajan en la misma compañía. Solamente hagan su calendarización, lo que usted hace y lo que su compañero hace. Por ejemplo, supongamos que yo estoy trabajando con Mario. Ok, Mario. Entonces, él es mi compañero de trabajo. Yo le voy a decir, vaya, mire, Mario, yo voy a ser la secretaria de esta compañía. Entonces, I check, oops, e-mails. Y después de eso, mire, yo, I receive phone calls. I work, um, okay, no, 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 no. So, I work on the paperwork. Hago los papeleos, ¿verdad? I call clients. ¿Qué más hace una secretaria, you guys? Check, eh, agenda? ¿Cómo do you say agenda? Agenda. Agenda. Agenda, I check the agenda, yes, agenda, I think, okay, so like this, I organize. ¿Saben qué significa esa palabra? Organizar. Eh, la palabra schedules, ¿qué significa? Ah, es agenda. Agenda, pero significará horarios también. Como yo organizo los horarios. Los horarios, el tiempo en que cada persona va a hacer eso. Entonces, viene Mario, y Mario en su perfil, en su papel, va a escribir. Diana checks e-mails. Diana receives phone calls. Entonces, va a escribir los de él y los míos. Entonces, supongamos que en la compañía, Mario siempre hace lo que es su trabajo. So, Mario, dígame actividades que usted hace en su trabajo. I have a, a meet. Meeting. Meeting. Okay, ¿qué más? I check e-mails. Uh-huh, ups, ups. Okay. I register task, task, for the day, para el día, para tareas del día. Yes. Yes. Tasks of the day. Bueno, ahí lo vamos a dejar, Mario. Thank you. Gracias por su ayuda. Entonces, se fijan, como yo escribí los míos, y escribí aquí los de Mario, y utilicé la tercera persona. Entonces, usted va a hacer la lista de actividades que usted hace, y luego va a hacer la lista de actividades de la otra persona, utilizando la tercera persona. Pero antes de irnos a hacer esa actividad, porque ya sé lo que hacen, se van a los breaker rooms, se están callados, y cuando llego, no, teacher, es que estamos haciendo lo de nosotros. Pero, bueno, ahorita les doy tiempo para que hagan sus actividades, háganse una lista por lo menos de ocho actividades de lo que hacen, y qué puesto van a tener en la compañía. Las describen para ustedes, no las tienen que enviar al chat ahorita, no las tienen que enviar. Ok, son para ustedes, para que el momento de ir a la clase, al primer momento de ir al breaker room, ya las tengan. ¿Se comprenden lo que están haciendo ahorita? Yes. Gracias. 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 Si tienen dudas con palabras, por supuesto, pregunten. Si no me lo quieren preguntar así, abriendo su micrófono, me lo pueden preguntar a través del chat. Sí, yo trabajo en una bodega. ¿Y chequeo inventarios? ¿Cuál sería la frase para explicar eso? I check the inventory. O I control the inventory. Sí, a veces es fácil. A veces el inglés suena casi igual que el español. Ok. De hecho, la palabra chequear es un anglosajonismo. ¿Así se le dice? Corríganme si estoy en la equivocada. Anglosajonismo. Americanismo. Americanismo también. Que nosotros tomamos del check. Decimos eso de chequeo. Así como el pick up. Ah, yo tengo un carro pick up. Pick up significa levantar. Como el idioma tirro. Ya les conté eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan del módulo pasado, el idioma tirro? O no se los conté. No lo voy a contar, pero no lo voy a interrumpir. No lo voy a contar, pero no lo voy a interrumpir. No lo voy a contar. No lo voy a contar. No lo voy a contar. no aprende algo verdad siempre o sea yo lo sabía pero después lo mezclo con otras palabras pero gracias para mientras terminan ya vi que la compañera terminó pero para mientras terminan los demás les voy a mencionar esto cuando nos vino una empresa de eeuu por ejemplo si usted va a guatemala méxico y dice pasame el tiro la gente se le va a quedar viendo como el que es cinta adhesiva o el scotch en su defecto pero no se le dice tiro solo en el salvador y antes de pregunta antes de darles la historia sabe a alguien por qué se le dice tiro a mí así para las personas que me hicieron y para el demás tal vez están en duda o están muy concentrados en la tarea tirap tirap es un verbo en inglés un phrase al verbo el tirap significa despegar algo entre otros significados pero el común que les estoy diciendo es despegar algo apartar algo o sea apartar dos cosas que están unidas tirap vienen las personas de eeuu les mentiría si sé quiénes fueron pero yo sé que alguien que hablaba inglés canadá de eeuu llámenle como quieran una persona que hablaba inglés vino y les explicó a los latinos con un traductor claro había un traductor en aquella época y les dijo que tenían que poner esa cinta sobre algún producto no les voy a decir qué tipo de producto porque no sé pero la historia sí esto entonces estaba el producto estaba la cinta pegada sobre el producto y ellos tenían que tirap o sea despegar apartar esa cinta de la caja del producto de lo que fuese entonces venimos nosotros bien buxos los salvadoreños y decimos hay en inglés se dice tirro digamos tirro de ahora en adelante se va a llamar tirro y venimos nosotros y tomamos la palabra tirap que significa despegar y la convertimos en tirro que significa cinta adhesiva yes así que así nació la palabra tirro en el salvador de un anglicismo como se escribe ingresar pero ingresar de pacientes ingresar a una sala ingresar datos ingresar de pacientes ingresar de pacientes ingresar de pacientes ingresar de pacientes por ejemplo ingresar los datos de la solicitud desde los clientes enter client information o enter clients de ira de ira de ira data se lo voy a escribir aquí van a saber tan y es line así así tengo una duda dígame si yo quiero poner que superpiso la carga de los camiones pues en el supuesto de que trabaja en una bodega el jefe de bodega tiene que supervisar que que la carga que pongan los camiones la la carga que de dice el manifiesto entonces quiero poner eh superviso la carga en los camiones como dijera eso I supervise I supervise the loading on the trucks como peso loading loading es carga también loading como load load es cargar cargar un carro por ejemplo lo escribí mal puede hacerme el favor de deletrearme si load se escribe l o a d l o a d d ah pues está loading ok entonces ah lo haré como me dice como cuando algo está cargando en internet también cargando en internet ok loading podría repetirme por favor mire ahí uh I supervise the loadings on the trucks yes ok I design IT y como es correcto ajá como le llaman en la bodega siempre hacen una lista grande de todas las cosas que se van a despachar ese día con las rutas y todo a eso le llaman el manifiesto yo le llamaría schedule como el el horario con el con con lo que se va a distribuir yo le llamaría el schedule tal vez hay un número técnico para eso un nombre técnico pero manifest the manifest tracking order tracking order tracking order ese me gusta más tracking order como la orden de de registro de traqueo de ajá que va a registrar en todo si ese suena bonito pero ah miren si 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 parece que si se puede decir de la misma manera pero se dice shipping manifest como el manifiesto de envío así se dice se lo voy a mandar aquí shipping manifest así con n con n se me fue esa m like that shipping manifest ok un minutito más y vamos a la práctica ah tenía otra pregunta aquí que no vi perdón ah i design it solutions yes revisar ventas diarias esa sí teacher i check sales daily no i check daily sales sería ahí tomasa i check daily sales cómo se escribe ingresar enter enter y le dije ok 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 se va acabando el tiempo then we start ya hazel ya terminó la veo cansadita hazel el trabajo verdad ni modo menos mal que hay el trabajo la vacuna dos ya se puso la vacuna dos cuando el lunes bueno con nosotros le tocó la uno y le tocó la dos me mojé lunes y me mojé martes no me le vaya a dar un resfriado yo creo que eso es lo que me tiene así las mojadas bueno le voy a pasar el contacto de una amiga naturista que yo tengo ahí una alumna naturista que yo tengo para que le recomiende algo bueno verdad para quienes no sepan es naturista verdad hazel si bien guys entonces ahora sí vamos a trabajar y van a ir a contarle a sus compañeros qué es lo que hacen y sus compañeros van a contarles lo que ellos hacen ustedes van a escribir las cosas que hacen sus compañeros pero en primera o en tercera persona tercera entonces por ejemplo si viene a mí y me dice Vanessa I enter data o sea data o sea yo ingreso información yo voy a escribir she enters data ok utilizando la S a ver vamos a ver tienen que quedar los rooms como así de tres participantes máximo porque a veces hay alumnos que se salen no entran y así miren aquí esto no he movido nada yo me tocaron todas las compañeras de trabajo juntas así que ahí vayan a echar el chambrecito ok lo que se han Gracias. Ana, ahí está la invitación, ¿ya llegó? Gracias. 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 The study. Pause, pause, yo lo encontré con P-A-S S ¿Hay paz? ¿Qué? The present things Present things ¿Quieres leer? Presentismo ¿Cómo? Presentismo Presentismo Yo paso el presentismo A ver si me ayudan los compañeros ¿Qué significará presentismo? Es como Pasar list Ah, la asistencia Asistencia So, I Check Attendance I check the attendance ¿Es cierto? I check the attendance Beatriz checks Attendance Correct Pero es verdad que el D-date 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 I have inventory Every month I get out To eat At 12pm I get out to eat So, she gets out to eat Entonces, va a comer ¿Verdad? Sí Pueda colocar Yesenia Dejo de compartir en este momento Ok Yesenia Yesenia Puedo compartir Las están diciendo ¿Las están diciendo o solo compartiendo para que los copien? Compartiendo para que las copiemos Pero después las van a decir Sí Porque el propósito es que lo digan También Ok Ok Yesenia Sí Enter Ahorita Ahorita Ya no lo muevas Esa parte de cuatro Donde dice Entry Sería enter Porque I enter my clients ¿Qué me quiere decir ahí? Yesenia Ingreso a mis clientes Como en una base de datos A local No En ¿Qué? En mi cuaderno, digamos Ok So Apunto a mis clientes Voy a ponerle aquí una Que funciona mejor Como llevo el récord O llevo la información de mis clientes Ok Ok I keep track Entonces Ella trabaja Su pedido Vaya Ahora vos Una tuya I am Ya Fíjate que yo los nombres estoy poniendo Por ejemplo En el tuyo Janet Clint Ajá Correcto Así tiene que ser Clint Judy Or Tú Miren que el sistema Las quiso tanto Esta vez Que las mandó juntas Ya lo estaba viendo Las comadres Dijo No sé El sistema Así lo quiso Así que agradezcanle Pero así como dijo Judy Está bien O sea Pone el nombre de la persona Y luego el verbo En tercera persona ¿Verdad? De lo que hace Nos estamos dando algo diferente Para no copiarnos Porque hace las mismas actividades Sí Prácticamente lo mismo Pero yo le digo que Sonia Todas pudimos haber coincidido Así que una cada una Y nos estamos diciendo Ah ok Perfecto I I I want Warehouse Superbanks Superbanks The Warehouse Ok How do you How do you write Bodega How do you No se escribe Ok Ok Yo le escribo W W W H A R E Y A House House The Castle Waterhouse Ah ok Superbanks The Waterhouse Ok Next Sara I Do My College Homework And Activities Or Activities Let's College 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 Okay Repeat Sara Please Yo que era Universidad Eso Si Le escuché Diferente College Le escuché I Do My College Con Wars And Activities Es correct Por eso No Entramos Salimos Yo Co T Lo T L I I I I Gracias. Gracias. Por ahí voy ahorita. ¿Ya terminaron? Yes. No estamos practicando todavía, teacher. We're practicing, teacher. Dígalo antes de que algo suceda. Hola, hola, teacher. Ajá, I'm practicing. No, yo no he puesto corriendo para el baño, lo siento. Ok, that's ok. Bueno, practiquemos, practiquemos. Ya vine, ya vine ahorita. No sé si soy... No sé si soy... Locarió... No sé si. No sé si. Gracias. Hola, hola. Me quedé hablando sola. Es que ya volvimos. No, en el grupo me quedé sola. Ah, ah, ah. Se les cayó el internet, creo que hay. Oh, ok. Sí, creo que Beatriz tiene bastante problemas con el internet porque es de un teléfono, dice. Así que bueno. Hello. Hello. ¿Terminaron la actividad? Yes or no? Or no. Yes. No, yes. No. Algunos no, pero por lo menos el de algún compañero lograron completar. Yes. Yes. Ok, bien. Bien. Entonces vamos a la siguiente actividad que va de la mano con esta actividad. Pero la mayoría sí terminaron. Ah, sí. Ah, sí. Ajá, ajá. Ya rapidito. Sara mueve la cabeza. Ok. So ahora la actividad que viene es la siguiente. Yo le voy a ir a contar a un compañero lo que mi otro compañero me dijo. Vamos a pasar el chambre ahorita. Ok. Entonces usted le va a ir a decir a su otro compañero. Bueno, sí. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo los project problems. Beatriz, Hazel y Mario estaban juntos. Entonces a Hazel ahora digamos ya no le toca con Mario. Ahora le va a tocar con Stephanie. Entonces va y le cuenta Stephanie. Mira Stephanie. Mario keeps track of this. Mario works in the project. Mario checks his emails. Ok. Y va a ir ahí y le va a contar eso. Entonces la otra compañero le va a decir. Ok. In my case, my classmates. Ya le va a decir. Tal persona does this. Hace esto. Tal persona hace lo otro. Utilizando los verbos en tercera persona que ya supongo que estuvieron escribiendo, ¿Verdad? Ajá. Sí, ¿Verdad? Sí, vale. Yo le digo que tenga la cámara encendida para no sentirme sola y me hagan así, pero ni así me quieren hacer. My goodness. Ya me va a pasar el sueño, Magdaleno. Hasta aquí pude sentir el sueño. Estamos sired. Se siente la presencia. Se siente ese sueño. Ya va llegando, ya va llegando. Y con lo que me falta para terminar el día. No. Así que vamos a ir a contarle a alguien más lo que nosotros, nuestros compañeros nos dijeron. Si les toca en la misma break room con los mismos compañeros, me mandan a llamar para cambiarlos. Ok. Porque no le hagan poder decir las mismas actividades a otro. hanno. No. No. No, no. No, no, no. No. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias, profesora. Gracias. 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 Y no sé si la dice usted, Tomasa, o la digo yo, la de Stephanie. Si quiere, dígale a usted. Quiero ver si les anote bien yo. Bye. Yo le alcancé a entender Stephanie Place Order. Yes. Stephanie Organize Distilber. Sí. Chicling, chiclings. Sí. Battles. Battles. Stephanie has inventory every month and she gets up to eat at 12 p.m. Ok. Sí, estas tengo yo. Tenía otra pero no entendí que puse. She promotes her products. ¿Cómo? She promotes her products. Porque son sus productos de ella, ¿verdad? Si dice your products, está diciendo tus productos. Ajá. Her products. Her products. Her products. Her products. Sí. Pace, sell, pay. Pace, staff, buy, check. Ajá. Por eso, que solo quitaría el making, ¿verdad? Sería, hate, sell, payment. No. No, pay. Pace. Pace. Porque el verbo es pay, es pagar. Pay. Ajá. Entonces, como decir a persona, es pay. Pace. Pace. Es, pero como, ajá, o sea, por decir personal, también se puede poner staff. Staff, buy, check. Porque lo que quería decir es que ella pagaba en cheque al personal, ¿verdad? Ajá. Pace, buy, check. Buy, check. Ah, ok. Pace, buy, check. Entonces, solo sería Hazel, pay, my, perdón, perdón. Hazel, pay, buy, check. Correct. Sí, es, ¿eh? Sí. La otra, ¿cuál era la otra? Entonces, pone metas de producciones. Eso es lo que dice. Sí. Put, produce, product, production, boards. Solo esas tendría. Sí. Ah, provider. Providers, ¿eh? Entonces, providers. No, es supplier. No, es providers. El curso pasado nos dijeron, aquí lo tengo anotado. Providers. Es supplier. ¿Por qué? Proveedor también me tiró a mí. ¿Qué significa? Ah, usted está en Google. No. En lengua. Lengua. Algo así. Ok. Bye, entonces, ¿cómo le dijo? Dice, he calls why the provider with providers. Llamar a los proveedores. With providers. Escúchenme, providers son las personas que dan un servicio. Ok. So, mi proveedor de internet es un provider. Yes. Ahora, el que me viene a dejar el gas, él es un supplier. Supplier. La diferencia radica en que los providers se dedican a servicios y los suppliers a suplir. Ya sea inventario, ya sea cualquier cosa que sea material. Esos son los suppliers y los otros son los providers. ¿Se comprende la diferencia? Sí. Sí. ¿Sólo que cómo se escribe? ¿Cuál de las dos? Supplier. Se escribe S-U- S-U-P-L-I-E-R R. Yes. Correct. R. Correct. Me quedé ahí. Ah. Ok. Repítaselo, Judith. E-R. Supplier. Yeah. Thank you, Judy. You're welcome. Ok. Ya terminamos. ¿Qué? ¿El qué? No, sabía que andas iba a decir eso si le decían. Por eso estaban riéndose. Sí. Qué mala. Ya la vi. Ya habíamos planeado. Dijimos, cuando entré la teacher nos callamos y decimos, ya terminamos. Ah, miren cómo son de muero. Y por eso cuando yo entré escuché bastante. Ajá. Bueno, pues, continúen, pues. Quiero ver que es verdad que solo era broma. Ah, pues, le voy a seguir diciendo lo de Magdaleno. Ok. Ok. Eh, Magdaleno checks your schedule. Ajá. Magdaleno checks your schedule o his schedule. Ah. Chequea el suyo o el de él. El de él. Entonces sería his, ¿verdad? His schedule. Pues, Magdaleno, Magdaleno, ni decir el nombre del juego. ¿Qué son? Write a morning report of the inventory. Writes. Con ese, ¿verdad? Writes. Así, sí. Writes. Ya la vida termina. Híjole, hasta cambia la cara cuando dice Recording in Progress. Nosotros ya no vamos, teacher. ¿Por qué se van ya? Porque ya falta. Porque ya son las 9 y 59. Oh my God, ustedes cuentan hasta los segundos, creo yo, ¿verdad? Van con los segundos. No es que vamos a hacer las tareas, teacher, no crea que es por otra. Ah, de verdad, no las han terminado. A mí solo el examen, me falta. Pero el examen para terminar la plataforma y ahorita vamos a terminar la sección 1. ya la terminé. Ah, pues chicas, ya voy a ver entonces esas notas ahorita, excelente, bien. Sonia ya pasó al curso y es, ya la vi ahí que anda con todo. ya le va a dar copia a la ¿cuál es su número de teléfono? Pásenme la copia. No, tampoco. Y si es cierto, ya nos vamos. Sonia, para la próxima haga captura de pantalla y nos manda. Va, la verdad. Esperen que me vaya para decir eso, hombre. Váñese, ya veo. No, la teacher no le dice a nadie. Cuéntenos. A YouTube. A YouTube. Cuando mando a llamar para esta última breaker room, pero regresan rapidísimo. O sea, ni les he terminado de llamar cuando ya me aparecen pum, 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 pum. Aparecen todos. Yo me pregunto por qué será. ¿Por qué será, José? Por aquello de los que uno nunca sabe. Ah, por aquello de los que uno nunca sabe. Me llega, me llega. Ok, por aquello de los que uno nunca sabe, vamos a ir con la attendance. Encendemos camaritas, micrófono solo cuando vamos a decir así y ya pasamos a esto. Ana Gladys Muraga-Rodriguez. I'm here. Beatriz Yamilet-Ocero Pérez. I'm here. Claudia Lizette García-Recinos. Concepción de los Ángeles Quintanilla. I'm here. Aiselle Ruth Merlera Rivera. I'm here. José Arnaldo Corea-Jobel. I'm here. Karen Estela Nieto-Rodriguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. Carla Patricia Pineda López. I'm here. I'm here. Luz Angélica Muñoz-Pustillo. I'm here. Magdalena Escalante-Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez-Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Sara Ivette González-García. I'm here. Sonia Yaneth Martínez-De Orellana. I'm here. Stephanie De La Paz-Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez-Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vásquez. I'm here. Jeanette Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here, teacher, por fin. Excelente, yes. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a completar qué? Their homework. Ah, menos Sonia, porque dice que Sonia ya terminó todo. Solo el examen final le hace falta, así que. Ok, so, nos vamos a ver el día de mañana y me quedo con Hazel a little bit more. Ok, bye. Ok, teacher. Bye, good night, teacher. Have a good night. Have a good night, everyone. Bye-bye, 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 bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Queda bien uno. Ahí estamos. How are you, Hazel? ¿Qué tal se siente? I'm fine. So soft. Esta vez sería so soft. Cansadita. Horrible. Una semana pesadísima, la verdad. De veras. Y eso que estamos a mitad de semana, miércoles. Me he sentido larguísimo. ¿De qué hora, qué hora trabaja? De siete a cinco. Siete a cinco. ¿Pero es negocio propio? No, es empresa privada. ¿Y de qué trabaja entonces? Es que ahí es una ONG. Se llama CLUSA. De esa ONG, ellas ayudan a todo lo que es el área agrícola de Chalatenango. Y a raíz de ello, a raíz de ello, nació la sociedad de El Salvador Organic, que es para apoyar a emprendedores y agricultores también. Wow, interesting. I like it. Very good. ¿Cuál es su función en toda la empresa? Bajo el check. Yo soy la encargada de la tienda. Por eso es que sabe tanto. Correcto. Me toca que empaparme de... Hay una infinidad de productos ahí. Y llega alguien y le dice, mira qué bueno para tal cosa. Ay, sí, me toca. Espérame. Ahorita le digo, aquí tengo la información en el teléfono. Y ahí me la mando. Y buscando en el Google. Así me toca. Pero bueno, por lo menos tenemos Google ahora. Imagínense a la gente de antes. ¿Verdad? Sí, será más difícil. Bueno, Hazel. ¿De qué manera le puedo ayudar o qué tema le puedo explicar que sea difícil o qué preguntas tiene usted para mí? Miguel, lo soy sincera. Estas materias, estas clases, las estoy como reforzando. En realidad, quizás por el tiempo que he tenido esta semana, no he estudiado así como repasar lecturas para la pronunciación. Sí, ahorita el how many, how much, eso sí, lo he entendido. Solamente en la que si me equivoco, quizás es en la de descifrar de la tercera persona. El has, el have, en qué momento ponerla, cuál va, ahí es donde yo me. Ok, en este caso, siempre, siempre que vayamos a utilizar he, she, en it, ok, que son esa tercera persona singular, ahí vamos a utilizar esas reglas. Que es has, o vamos a cambiar study por studies. ¿Las reglas las copió? Sí, esas sí las tengo. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí. Ok, ¿cómo convertiríamos esta en tercera persona si el sujeto fuera he? Entonces sería study con is al final. ¿Cómo así? No, sería... ¿De letrémela? Estudies, estudies, así. ¿De letrémela? Sí. E, u, ajá, y. ¿Cómo? Y. Estudie, y, es, y, no, sería I. Correcto, pero si anda bien, como que no. Ajá, vaya, sí, eso sí, eso sí lo entiendo, ajá, la conjugación que después de la, cuando es tercera, la, si va a ir ese o no, y es, eso sí. Y, por ejemplo, aquí tengo a Mario, que Mario me dijo que él asiste a reuniones, o realiza reuniones. Por ejemplo, Mario sería el has o el have. Has, porque has es tercera persona y have es el verbo en infinitivo. En fin, ah, vaya, ahí, 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 y le pregunté a unas chicas, pero igual me confundieron más, así que. No, has es tercera persona, con todos aquellos que utilizamos esta regla de he, she, it, ahí vamos a poner has. Has. Ese es el verbo, digamos, como irregular de la tercera persona, porque así cambia su estructura. Ajá. Ok. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? O eso era todo. No, la verdad, solamente tenía la duda. Ok. Entonces, un gusto, Hazel, que es ser. Estoy sincera, toda la semana le he pasado full, y no lo he estudiado. Pero ya hizo las tareas. Sí, sí, ya, ese sí, ya están, ya he llegado hasta la unidad 2, y la, y la, un examen que aparecían ahí, ya, esos ya están completados. Hasta el examen ya lo tienen hecho. Sí, eso sí, me tuve que adelantar. Excelente, excelente, ¿no? Y así mejor, porque incluso si después tiene más trabajo, ni le está preocupando esta situación, porque ya lo tiene solventado. Y la verdad que también anduve con tanta cosa, porque como he andado manejando y sin licencia, he andado en todas esas vueltas. Híjole, andaba sacando la licencia. En la escuela de manejo ya estuvo, porque como yo aprendí fuera de escuela, pero aprendí propio. Pero como eso lo piden obligatorio, llevarlo. Los exámenes de la escuela. Los exámenes, sí. Ay, pero hice el error de ir a meter a una escuela que era súper full, quizás porque es bien cómodo el cobro que ellos tienen. Me tocó ir ahí el martes. Ayer martes fui, me eché toda la mañana en eso. ¿Había mucha gente? Sí, llenísimo. Yo ya tengo los documentos, yo solo para ir a DMT. Bueno, que en línea tengo que sacar eso todavía. Sí, sí, que he andado corriendo. Pero bueno, por lo menos ya va a tener esa tranquilidad de que maneja con licencia. Ay, sí. Bueno, entonces, Hazel, nos veríamos mañana en la próxima clase. ¿Sí? Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.